Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial de la Arquidiócesis de León ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento Un espacio para compartir todo lo que podemos leer Novela, cuento, poesía, ciencia Esto es Letras al Viento Iniciamos ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a Letras al Viento Soy Tere Vergés Me da muchísimo gusto saludarles En esta ocasión acompañada de Héctor de Mauleón Héctor, muy buenas tardes Muchísimas gracias por estar aquí ¿Qué tal, Tere? Gracias por invitarme Muchas gracias a ti Estamos en la Feria Nacional del Libro de León Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar este libro Que es El secreto de la noche triste En este momento, bueno, hace unos minutos lo presentó Héctor Ante la gente que está aquí en la feria Fue todo un éxito Porque nos has hecho recordar Parte como no de leyendas Pero sí de esos rumores ricos Que hay en la sociedad y que todos vivimos, ¿no? Son esa parte de la historia Que tiene un pie en la historia Y un pie en la leyenda Una zona está en la luz Y otra en la oscuridad Es la historia de un tesoro perdido Que se perdió durante la noche triste Está perfectamente documentado en los relatos de los cronistas En las cartas de Hernán Cortés En todos quienes vivieron ese acontecimiento Cuentan cómo el fabuloso tesoro de Moctezuma Se pierde en junio de 1520 Durante la huida conocida como la noche triste Y cómo no ha vuelto a aparecer hasta nuestros días Entonces es la historia De una ciudad que crece sobre el mito de un tesoro perdido Y cómo las primeras generaciones De habitantes de la Ciudad de México Siguen pensando que el tesoro anda por ahí Que alguien lo tiene escondido Que alguien se lo robó Que es posible encontrarlo Cuando yo leí todo esto en las fuentes históricas Pensé que era material apto Para hacer una exploración literaria Para hacer una especie de thriller Donde una serie de personajes Comienzan la búsqueda del tesoro perdido Tú como periodista Bueno, entre todas las actividades que realizas También periodista Como conductor Este acercamiento que tienes con la gente Me llama mucho la atención Esta novela que tú lanzas Porque captas algo que nos gusta mucho A los latinos Estas historias ricas Historias como de De algo que podría suceder Que tal vez no sean posibles Pero que todos creemos Hay un sustento histórico Como tú dices ¿Qué es lo que esperas mostrar? ¿O qué es lo que esperas del lector con ella? No, que le guste Que se divierta Los libros están hechos para el placer La lectura es un acto De los más placenteros Que ha inventado el hombre Porque te permite soñar Te permite viajar Te permite conocer otros mundos Otras vidas, etc. Si un escritor logra Que alguien se deje llevar Por lo que le estás contando Y lo disfruta Pues ya está hecho El sentido de la escritura Pues ya tiene una recompensa Para ti como periodista Que estás tan unido a los hechos De todos los días Crítico y todo ¿Qué significa el poder escribir Este tipo de novelas? Que son fantásticas Hasta cierto punto Bueno Yo tengo digamos Un trabajo periodístico Y de crónica Que tiene que ver con el hoy Y también tengo un pie En una fascinación Que he tenido desde niño Que es la historia De la ciudad La investigación del ayer Entonces pues a veces Paso de un lado Y luego cuando ya Estoy un poco saturado Un poco asustado Me meto en el otro lado Y encuentro cierto respiro Cierto placer Siempre escribo de cosas Que vienen de mis fascinaciones Y esta novela Es una fascinación Que traigo desde niño Porque me tocó ver Cómo durante la construcción Del metro Rescataban los restos De la huida De la noche triste Y de una ciudad sepultada Entonces eso pues me marcó Me cambió la vida Marcó el rumbo Que yo iba a seguir Yo siempre digo Que hay un momento En la vida En la infancia En el que las puertas Del futuro se abren Y uno a veces Se da cuenta O a veces se da cuenta Hasta después Y dice Ah, fue aquí Donde todo cambió Y a mí me pasó En ese momento Yo no lo supe Pero al paso de los años Al hacer una reflexión Me di cuenta Que mi vida había cambiado Cuando hicieron el metro Y apareció una ciudad Que estaba sepultada Que estaba oculta Que llevaba 450 años enterrada Cuando eso pasó Me di cuenta Que yo estaba condenado A seguir esa fascinación Que había tenido de niño Que es lo que he hecho En todos los libros Que he escrito Sobre la ciudad Y ahora estás aquí En León En la Feria Nacional Del Libro de León Presentando esta novela Pero yo quisiera preguntarte ¿Qué más hay? Más adelante Sabemos que siempre Los escritores Pues tienen algo En el tintero Que ya están empezando A querer sacar por ahí Sí Yo estoy arrastrando Desde hace tiempo Dos libros Uno sobre el gobierno De Victoriano Huerta Los meses de terror Que acompañaron El gobierno de Huerta Por la serie de asesinatos Que se desataron Lo he investigado mucho Y vengo arrastrando Ese libro Que espero terminar Alguna vez Tengo 140 cuartillas Pero me he detenido Porque me he dedicado A otras cosas Y también quiero hacer Una historia personal De la violencia Cómo se ha metido La violencia En la vida familiar En mi vida Cómo fui dándome cuenta De la clase del país En el que estábamos Y cómo me he dedicado A cronicar La violencia En los últimos 10 años Y cómo hemos perdido La tranquilidad ¿Verdad? Nos robaron tantas cosas Así es Así es Bueno pues Héctor Antes de despedirnos Una invitación Que tú hagas A nuestros radioescuchas Y a nuestros internautas Precisamente Sobre este nuevo libro Que nos presentas No Los invito a leer Lo que sea Creo que En el país De las balas En el país De la barbarie En el país De la sangre La única respuesta Posible Es la civilización Y la civilización Está en los libros Entonces Creo que Una feria Es una oportunidad Extraordinaria Para que Los jóvenes Se puedan salir De este mundo De horror De estas imágenes De horror Para meterse En un mundo Lleno de ventanas Hacia otras cosas Y sobre todo El conocimiento también Así es Claro Muchísimas gracias Señor de Maulión Y usted que nos está Escuchando en Radio Cristo Rey Recuerde que la siguiente semana Tenemos una cita En Letras al Viento Gracias por acompañarnos En este encuentro Con la lectura Te esperamos El próximo sábado A la una de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey